¡Buenos días, chicos! ¡Os he traído aquí para que aprendamos todos juntos los colores! ¡Tiddy, vamos a repasar lo aprendido en el cole! ¡Grooby, presta atención! Tenemos seis cubos de pintura de diferentes colores. Rojo, naranja, amarillo, verde... ¡Sí, Grooby! ¡Tú eres verde! ¡Y amarillo también! ¡Azul y rosa! También tenemos cuatro dibujos de superhéroes para colorear. Lobezno, Spiderman, Capitán América y Hulk. ¿Sabéis de qué color es cada dibujo? ¡Ruby, transfórmate en un pincel y ayuda a Phoebe a colorear los dibujos del color adecuado! ¡Empecemos por el primero! ¡Lobezno! ¿De qué color es su traje? ¿Rojo? ¿Naranja? ¡Eso es! ¡El traje de Lobezno es amarillo! ¡Sigamos con el siguiente! ¡Spiderman! ¿De qué color es su traje? ¿De qué color es? ¿Verde? ¡No, Grooby! ¡No hay verde en su traje! ¿Qué otro personaje es verde? ¡Exacto! ¡Hulk es verde! Entonces, de nuevo, ¿de qué color es el traje de Spiderman? ¿Naranja? ¿Azul? ¿Rojo? ¡Eso es! ¡Su traje es rojo! ¡Muy bien, Grooby! ¡Último dibujo! ¡Capitán América! Creo que este es bastante sencillo. ¡Vamos, Grooby! ¡Elige un color! ¡No! ¿Rojo? ¿Otra vez? ¡No, Grooby! ¡Ese no es el color correcto! ¡Sí! ¡Azul! Habéis pintado todos los dibujos con el color correspondiente. ¿Amarillo? ¿Rojo? ¿Azul? ¡Y verde! Rojo, como el traje de Spiderman. Naranja, como la costa de los Cuatro Fantásticos. Amarillo, como el traje del oberno. Verde, como Hulk. Y claro, el brócoli. Azul, como el traje de Capitán América. Y rosa, como el traje de Shun. Y como Pops. ¡Qué divertido es aprender! ¡Azul! 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 ¡Qué divertido es el ac 구�Wa Church! ¡Azul! ¡Azul! Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Capitán América, Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Wonder Woman, Dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Guau, Phoebe! ¡Estás hecha toda una superheroína! ¡Qué divertido sería ser superhéroes de verdad! Groovy, ¿crees que podríamos jugar a ser verdaderos superhéroes? ¡Guau! ¡Super Phoebe al rescate! ¿Y cuál va a ser la primera misión de Super Phoebe? ¡Eso es! ¡Ayudar a quien lo necesite! Parece que nadie necesita ayuda. ¡Ja, ja, ja! ¡Pops ha tenido una gran idea! ¡Vayamos en busca de aventuras! ¡Chicos! ¡Ahí estáis! ¡Vaya! ¡No temas, niño! ¡Consiguiremos un helado nuevo para ti! ¡Allí! ¡Oh, Phoebe! ¡No necesitas poderes para ser una verdadera superheroína! ¡Bienvenidos al taller! ¡Hoy construimos el Batmóvil! ¡Incluso el Batmóvil las necesita para moverse! ¡Ayudante robot! ¡Por favor, trae las ruedas! ¡Eso es! ¡Estupendo! ¡Esta parte se llama chasis! ¡Si Batman quiere girar a la derecha y a la izquierda, necesitará una pieza muy importante! ¡Hm! ¡Eso es! ¡El volante! ¡Oh, claro! ¡Casi se me olvidaba! ¡Para poder moverse, el Batmóvil necesita la energía del motor! ¡Gracias, ayudante! ¡Ayudante! ¡Trae unos asientos para que Batman pueda sentarse cómodamente! ¡Gracias! ¡Ya tenemos colocadas unas partes muy importantes para que el Batmóvil funcione! ¡Pero, ¿qué nos falta? ¡Esto es! ¡La carrocería! ¡O como dice Batman, la Batcarcasa! ¡Muy importante! ¡Las luces y los intermitentes! ¡Hasta los superhéroes tienen que indicar en qué dirección van para evitar accidentes! ¡Ayudante robot! ¡Creo que hay que darle unos toques finales para que todo el mundo sepa que es el coche de Batman! ¡Súper guay! ¡Muchas gracias, niñas y niños! ¡Con vuestra ayuda, Batman ya podrá proteger la ciudad! ¡Hasta la próxima!